¿Quién no le ha pasado esto a la hora de bailar en las fiestas? La chica guapa de la fiesta acepta bailar contigo, no hagas esto. Mejor haz esto y enamórala. Una marchita con cadera en el sitio. Una vueltita. Pásala adelante, atrás. Sepárate y gírala. Ahora gira tú. Vuelvela a tirar hasta que vea doble. Una vez borrachita ya ganas de licharlo. Y te ahorraste el traje. Sígueme para más trucos.